¿Qué es la integración de la integración? Es decir, marcar porque no es de menor importancia, nosotros estuvimos, estamos medio, no dentro del Mercosur, pero también el mensaje del presidente nuestro, presidente de la República del Paraguay, es participar prontamente de vuelta con todos como venimos. El pueblo en sí está participando como siempre con la Argentina, la Argentina siempre sigue siendo solidaria con nosotros, así que eso está por encima de cualquier diferencia, nuestro ánimo está prontamente, según la opinión del presidente, según la opinión de todos los parlamentarios, nosotros vamos a regresar prontamente del Mercosur. Y por otro lado, esto que se hace es para felicitarlos, ayuda, se aprende, demuestra la unidad del pueblo, y todas esas cosas son muy importantes. Así que yo no puedo decir más que otra cosa que felicitarlos, agradecerlos, que a mí siempre me han invitado, y yo curiosamente pertenezco al bloque argentinos, así que es un orgullo para mí, una emoción para mí, todos los parlamentarios me conocen, me tienen como el niño mimado, así que aprovecho y mandarle un abrazo fuerte a todos los argentinos por haber sido siempre solidarios con nosotros, y vamos a seguir estando juntos, trabajando juntos, como recién decía el ministro del Turismo, solo voy rápido, pero juntos llegamos más lejos. Un abrazo grande para todos, un abrazo grande. Muchas gracias. Por nada, por nada, ustedes se merecen.